La vida y el triste final de Jacqueline Andere. Jacqueline Andere es una gran actriz mexicana de cine, televisión y teatro. Se llamaba María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar y nació el 20 de agosto de 1938 en México de EFE. Realizó sus estudios en Estados Unidos y a su regreso a México en el Instituto Cinematográfico Teatral y de Radiotelevisión de la ANDA. Se inició como actriz en el Teatro Experimental y en el cine mexicano en el año 1959 con la película El vestido de la novia y también en televisión en el año 1961 con la telenovela La Leona. Principalmente ha sido actriz de telenovelas pero también ha participado en el cine y el teatro. En el cine destaca su papel en la película El ángel exterminador de Luis Buñuel y su gran éxito fue Yesenia. Ha participado en más de 18 telenovelas entre las que destacan El derecho de nacer de 1966 Corazón salvaje del mismo año El maleficio de 1983 El vuelo del águila de 1994 Alondra de 1995 Mi querida Isabel del año 96 Serafín del 99 Mi destino eres tú del año 2000 La otra de 2002 La madrastra de 2005 y Peregrina del mismo año En el ámbito teatral ha destacado en obras como Entre mujeres Carlota emperatriz y El amor no tiene edad Participó en 2010 en la telenovela Soy tu dueña por el canal de las estrellas Se casó en el 1966 con el director de cine y escritor José María Fernández Unzaín quien fue presidente de la Sociedad General de Escritores de México El matrimonio duró 30 años hasta el fallecimiento de este en el año 1997 Tuvieron una hija la actriz y cantante Chantal Andere La madrastra Jacqueline Andere reaparece tras varios años y sorprende a muchos La conocida protagonista de telenovelas mexicanas se volvió a ver en una reciente cita con la actriz Itatí Cantoral Tras algún tiempo de ausencia en las pantallas de televisión la actriz mexicana Jacqueline Andere volvió a aparecer y esta vez en las redes sociales de su colega y compatriota Itatí Cantoral La conocida protagonista de telenovelas mexicanas forma parte de un reciente proyecto artístico en el que participa Cantoral quien difundió la imagen de la actriz Orgullosa de trabajar con este inigualable talento solo de compartir escena con estos grandes actores hace que mi trabajo sea tan emocionante y lleno de alegría escribió Itatí junto a la fotografía Andere y Cantoral forma parte del elenco de La mexicana y el güero los usuarios de Instagram se mostraron asombrados ante la reaparición de Jacqueline Andere quien a lo largo de su carrera ha sido parte de producciones como La madrastra La otra Ángela Por amar sin ley entre otros melodramas la actriz que a la fecha actual tiene unos 81 años es madre de la también actriz destacada Chantal Andere recientemente la primera actriz Jacqueline Andere se encuentra de manteles largos ya que está cumpliendo 82 años de vida y la producción de La mexicana y el güero donde actualmente está trabajando dando vida al personaje de Mati esta mañana la sorprendió con un pequeño pastel y las mañanitas encabezadas por Itatí Cantoral y Juan Soler Andere muy sonriente dio las gracias a todos sus compañeros y a la gente de producción por tan lindo detalle y sopló la velita de su pastel además de que entre globos de colores todos los que se encontraban en ese momento la felicitaron eso sí manteniendo la sana distancia y tomando todas las medidas de seguridad para evitar algún contagio de COVID-19 también estaba su hija Chantal que le escribió una emotiva felicitación acompañada de una serie de fotos la cual compartió a través de las redes sociales sólo puedo darle las gracias a Dios a la vida a la Virgen de Guadalupe por poder celebrar hoy a tu lado tu cumpleaños mamá eres el claro ejemplo de ser un humano íntegro maravillosa en toda la extensión de la palabra te adoro con todo mi ser y no podría estar más orgullosa de mi madre y profesional que eres hoy vuelvo a reiterar lo afortunada que soy de tenerte celebro tu vida cada instante y todos los días gracias por tanto y por todo siempre mamá deseo para ti mucha salud ya con eso estamos del otro lado mi amor de inmediato los cientos de seguidores tanto de Jacqueline como de Chantal se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos ya que es de las actrices más queridas y preferidas del público eso es todo muchas gracias por escuchar la historia de vida de Jacqueline Andere os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto y nos vemos y nos vemos